Bien, esto sigue aumentando, la ocupación cama está casi abarrotada, está casi llena de San Francisco de Macorís completo. Tenemos en Huiza, tenemos creo que dos ventiladores disponibles, hay 16, 17 camas hoy ocupadas. En el siglo XXI también estamos llenos, en el INEME estamos llenos, materno infantil tenemos repartidos entre todos, están como 17, 20, 22, no recuerdo exactitud cuál es que tiene cada uno, pero por ahí es que andan los números, o sea que está sumando aproximadamente como 70 a 75 pacientes ingresados por COVID, incluyendo los pacientes que están intensivos, que casi los niveles, los centros privados están saturados en este momento. ¿Qué ha pedido, doctor, a las autoridades de salud? ¿Es momento de intensificar recién las medidas? Siempre como colegio médico hemos dicho que se debe ir aumentando lo que es las medidas. Como hemos dicho en algunas ocasiones, es preferible que esta Navidad no compartamos así como se hace normalmente, sino que solamente sea con las personas que conviven con uno, porque así pudiéramos disfrutarla del 2021, porque esto es una situación muy, muy alarmante. Los negocios entendemos que necesitan que es un ente productivo, pero deben las autoridades pertinentes aumentar lo que es la vigilancia en estos tipos de negocios para que respeten lo que es el distanciamiento físico, lo que es el uso de la mascarilla, en pocas palabras, el protocolo existente para que estos negocios puedan fluir. Si se les da permiso para ejercer sus labores, que sea con un número mínimo de personas y que lo pongan a rotar para que la gente puedan pasar, pero no hacer el aglomerado que se están haciendo en todos estos tipos de negocios. Tanto lo que son los lugares de expendio de bebidas, los lugares de comida, las tiendas, las clínicas, los bancos, etc., etc., que deben volver a un protocolo de cómo manejar los clientes. Y en las casas tener de nuevo el protocolo que teníamos cuando arrancó la pandemia, que recuerden que estábamos todos atemorizados, que uno llegaba y se bañaba, mucha gente se bañaba en el patio de su casa, otro en el primer baño de Max Equible para dejar toda la ropa afuera. Debemos volver a eso, honestamente, porque esta pandemia, este virus, está atacando mundialmente, está atacando nueva vez.